Hoy os traigo este pequeño unboxing y configuración de la cámara TAPO C210 con resolución 2K, altavoz, micrófono, wifi, vamos, todo lo típico que se puede encontrar en estas cámaras de seguridad. Tiene la posibilidad de vincularse con otros dispositivos inteligentes, pero yo no he sido capaz. Entre otras tecnologías que tiene la cámara, podemos decir que tiene visión nocturna, es motorizada, tiene seguimiento y detección de personas y poco spam, que es muy importante. Ya sabéis que estoy trayendo muchos modelos de cámaras en el canal, los cuales los fabricantes intentan venderte su paquete de mejoras, que está bien que lo ofrezcan, pero que no sean molestos cuando iniciamos la aplicación. Bueno, al grano, en el interior tenemos manuales, adaptador de corriente y la cámara. Ah, y si me olvidaba, el soporte para integrarse en el techo o la pared o donde se te curra. La cámara tiene forma de mini jarra y estéticamente no queda mal. Un valor importante que doy es el voltaje de consumo de esta cámara y más adelante os explicaré por qué. En la parte trasera de la base tenemos el conector para la corriente y más arriba el altavoz. Si movemos el objetivo de la cámara, veremos el botón de reset para restablecer los ajustes y la ranura para adaptar las tarjetas microSD. De muchas cámaras que he probado, la introducción de la microSD en esta es fantástica. La cámara pesa alrededor de 314 gramos. La aplicación se puede descargar desde iOS y Android. Se llama Tepelin Tapo Pichica. Dale al plus de arriba, selecciona cámaras y el modelo. Luego sigue las indicaciones mostradas. Deberás conectarte al wifi emisor de la cámara. Luego ingresa tu wifi y contraseña, la de tu router. Es muy fácil, le pones un nombre a la cámara y le damos a nuevo formato a la tarjeta microSD. Y listos. En la configuración inicial ve a almacenamiento y grabación para activar que grabe en la tarjeta y mira los parámetros de grabación continua. Luego ve a vídeo y visualización para mejorar la calidad de imagen. La cámara es muy rápida en actuar y responde perfectamente al seguimiento y a las presencias. He de decir que de vez en cuando el sistema motorizado dice que no puede girar más en alguna dirección. Cualifico muy buena actuación la configuración para activar el modo guardián o la desactivación de las alarmas. Con un par de gestos tendremos activada o desactivadas estas funciones. Si optamos de hacerlo manual tardaremos mucho más. Hacer estos procesos, como estáis viendo ahora, tienes que ir activando o desactivando cada función. Y lo que es peor, si no activamos la última casilla no va a notificar los avisos. Es mejor hacer todo este proceso en automático. El spam del app es muy escaso y no molesta. Lo que estáis viendo es la cámara conectada a una powerbank solar para tener esta cámara desvinculada de una toma de corriente. Ya se ha comentado anteriormente que sabiendo que esta cámara consume 9 voltios podemos comprar un dispositivo adicional que convierte el USB de 5 voltios a 9 voltios. Tenéis más detalles en la sección de cámaras de seguridad de mi canal Fanatic PC. Y es que por poco dinero podemos obtener esta mejora de seguridad. Imaginar que se va la luz. Pues esto es una buena alternativa. Recordar que tenéis más complementos y ayuda en el canal Fanatic PC. Donde estamos todos los fanáticos y los aves del PC.